Marco Aurelio dijo. La gente intenta escapar de todo. Piensan en ir al campo, a la playa o a la montaña. Siempre deseaste poder escapar también, lo cual es una estupidez. Puedes alejarte de todo cuando quieras, escapando hacia ti mismo. Ningún lugar al que vayas es más tranquilo, más libre de interrupciones, que tu propia alma. Luego, vuelve para enfrentar lo que te espera. Marco Aurelio fue un emperador romano, que gobernó desde el 161 hasta el 180 después de Cristo, y es considerado, el último de los cinco buenos emperadores. Durante su tiempo, escribió una serie de artículos autobiográficos conocidos como meditaciones, en los cuales constantemente abogaba por la búsqueda de la tranquilidad en la vida. Sus meditaciones enfatizan, asiduamente, la importancia de despertar temprano, y aprovechar el día. Así como también, destacan la importancia de dedicar tiempo para encontrar la calma interior. Gracias a sus registros, tenemos una idea razonable de cómo habría sido su rutina nocturna. En este video, exploraremos siete aspectos diferentes de cómo podemos seguir o adaptar esta rutina a nuestras vidas modernas. Empecemos. Número 1. Elimina los estímulos externos. Marco Aurelio, nos dice que está en nuestro poder retirarnos a nosotros mismos, siempre que lo deseemos. Se sabe que Marco Aurelio utilizaba sus noches para desconectarse. Aunque es especialmente conocido por su filosofía, que nos aconseja vivir cada día como si fuera el último, también, creía en reservar tiempo para encontrar un retiro dentro de su propia mente, con el fin de renovarse. Lo hacía como un esfuerzo para liberarse del estrés, o los sentimientos negativos, desconectando de los estímulos externos, y buscando valor en la introspección. Los estímulos externos son los cambios fuera del cuerpo o el conocimiento que nos es transmitido a través de los sentidos. En la sociedad moderna actual, nos enfrentamos constantemente a estímulos externos, especialmente al interactuar con personas y tecnología. Con el fin de atender las demandas superfluas, nos sobrecargamos y nuestros días se llenan de tareas, compromisos, reuniones y plazos. Perdemos nuestra libertad y nuestra paz interior. Incluso si intentamos crear un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, es inevitable que regresemos a casa sin sentirnos agotados, abrumados o estresados. Nuestra rutina nocturna generalmente implica ponerse al día en las redes sociales, ver televisión o tratar de responder a correos electrónicos de última hora. Necesitamos reducir estos estímulos y despejar nuestra mente. Por lo tanto, tu rutina nocturna debe ser el tiempo que dedicas para ti mismo. Esto probablemente, signifique eliminar muchas de las actividades nocturnas a las que te has acostumbrado, y reemplazarlas por nuevas, que realmente te ayudarán a desconectar y concentrarte en ti mismo. Esto implica apagar tus dispositivos tecnológicos al menos media hora antes de irte a la cama y buscar la tranquilidad. Puede ser tan simple como una meditación guiada de 5 minutos, una exploración de tu cuerpo o un ejercicio de respiración. Las meditaciones con atención plena ayudan a calmar una mente hiperactiva y a conectarte con tu cuerpo físico. Este tipo de meditación puede ser un retiro dentro de nosotros mismos y el impacto de incorporar esto en tu rutina nocturna puede ser increíble. La meditación es conocida por reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y también mejorar significativamente el sueño. Tu rutina de dormir debe ser un descanso del mundo agitado y un retiro hacia tu yo tranquilo. Es un momento sagrado, un refugio de todo el ruido y la agitación del mundo exterior. Aunque entregarte a maratones de series, jugar videojuegos, salir con amigos o navegar por las redes sociales, puede parecer un descanso personal, en realidad no ayudan a alcanzar la tranquilidad. De hecho, te distraen de encontrarla. Aunque el sueño es importante, a menudo no es suficiente para restaurarte después de un día agitado. Una verdadera rutina nocturna relajante debe incluir algo que permita que tu mente se apague por completo. La rutina nocturna es una oportunidad para reconectar contigo mismo, para estar en sintonía con tus necesidades y deseos internos. Al alejarte de las distracciones externas, puedes profundizar en tu autoconocimiento y encontrar la tranquilidad que reside en tu interior. Número 2. Realiza ejercicio físico. Marco Aurelio nos dice que es una vergüenza que un hombre envejezca sin ver la belleza y la fuerza que su cuerpo es capaz de alcanzar. Aunque Marco Aurelio vivió hace casi dos mil años, comprendía la importancia del ejercicio físico. Creía que una mente sana no puede existir sin un cuerpo sano. Los antiguos filósofos creían que, incluso una simple rutina de ejercicio, puede enseñarnos habilidades virtuosas para la vida, como la perseverancia, el autodesarrollo, la disciplina, la superación de desafíos y la construcción de autoconfianza. Entendían que era más importante ejercitarse para adquirir estas habilidades de alto dominio que buscar la aprobación externa. A pesar de lo que los medios de comunicación puedan hacernos creer, los antiguos ya sabían, en ese momento, que tratar de tener un cuerpo perfecto solo para exhibirlo rara vez, conduce a la verdadera felicidad. A menudo evitamos hacer ejercicio con excusas como, estoy muy cansado. Tengo una gran reunión mañana y no quiero estar adolorido. O, estoy tan estresado en el trabajo que ni siquiera puedo pensar en hacer ejercicio. A pesar de las diversas razones por las que muchos de nosotros evitamos el ejercicio, tiene beneficios increíbles para la salud física y mental, y no debemos ignorarlo por completo, como parte de nuestra rutina. Cualquier forma de ejercicio, ya sea practicar deportes o ir al gimnasio, es beneficiosa, ya que libera una avalancha de sustancias químicas cerebrales que nos hacen sentir bien. Estas son conocidas como endorfinas, las cuales reducen los niveles de estrés y mejoran el estado de ánimo. Si haces ejercicio por la noche, incluso puede ayudarte a conciliar el sueño más rápido, dejándote con la sensación de estar renovado y listo para enfrentar el próximo día. Algo muy importante aquí. Según estudios, es fundamental que el ejercicio se desarrolle como mínimo dos horas antes de acostarse, ya que podría afectar negativamente el sueño, pues con el ejercicio, el cuerpo se activa. Otra actividad que puedes incorporar es la idea de dar un paseo nocturno rápido para despejar la mente. Antes de comenzar tu paseo, toma unas respiraciones profundas y lentas para relajar tu cuerpo y preparar tu mente. Esto te ayudará a entrar en un estado más consciente y relajado. A medida que caminas, presta atención a los detalles de tu entorno. Observa los sonidos de la noche, las luces de las estrellas y la luna si está visible. La brisa en el aire y los olores que te rodean. Permitirte estar presente en el momento puede ser una experiencia gratificante. Si estás caminando en un entorno natural, como un parque o un área con árboles y plantas, tómate un momento para apreciar la belleza de la naturaleza que te rodea. Observa los detalles de las hojas, los sonidos de los insectos y la sensación de conexión con el mundo natural. Apreciar la belleza de la naturaleza a tu alrededor te ayudará a despejar la mente de un día agitado y te preparará para un buen descanso nocturno. Número 3. Revisa tu día. Según Marco Aurelio, nada tiene tanto poder para expandir la mente como la capacidad de investigar de manera sistemática y verdadera todo lo que ocurre en tu observación en la vida. Los filósofos estoicos creían que los dos mejores momentos para la reflexión eran por la mañana y por la noche. Se preparaban para el día que estaba por venir, al registrar sus pensamientos en un diario por la mañana y revisar el día que había pasado. Marco Aurelio escribía sus meditaciones con la intención de revisar su propia vida cotidiana y sus pensamientos para lograr claridad personal. Mantenía un seguimiento constante de sus acciones y elecciones diarias. Los estoicos enfatizaban la importancia de estar consciente de sus propias acciones y destacaban la importancia de reservar un tiempo al final de cada día para revisar lo que había ocurrido, como una forma de aumentar la conciencia. En general, llamaban a este tipo de atención, atención plena. Una atención que busca atraer autoconciencia a sus acciones y verificar si están alineadas con su yo superior. Algunos antiguos comparaban este tipo de reflexión diaria con presentar un caso ante un tribunal. Recuerdas y evalúas tu día a través de un examen riguroso de tus acciones y elecciones diarias y luego las revisas de manera sistemática. Esto no se trata de un juicio, sino más bien de una revisión compasiva que te guiará para tomar mejores decisiones en el futuro. Puedes incorporar este tipo de revisión diaria en tu rutina nocturna al reservar un tiempo antes de acostarte para recordar el día que acaba de pasar. Revisa cada momento del día, desde que te despertaste hasta el momento actual. Medita sobre las diversas elecciones y acciones que hiciste. ¿Qué hiciste bien hoy? ¿Qué emociones experimentaste? ¿Qué partes de tu día te causaron incomodidad? ¿Qué lección puedes aprender de lo que sucedió hoy? ¿Qué no pudiste lograr y te gustaría haber hecho? Las reflexiones diarias desempeñan un papel fundamental en la filosofía estoica antigua. Ayudan a prepararnos para el día siguiente al anotar lo que nos gustaría haber hecho hoy. También son esenciales para evaluarnos. ¿Están nuestras acciones diarias alineadas con la persona que realmente queremos ser? Por ejemplo, durante la revisión de tu día puedes recordar un evento desagradable, tal vez, debido a un malentendido. ¿Podrás identificar cómo te afectó esa interacción? ¿Cuánto tiempo pasaste pensando en ella, y cómo afectó tu estado de ánimo durante la mañana? ¿Puedes reflexionar sobre cómo te gustaría haber manejado la situación de manera diferente? ¿O cómo esa interacción terminó siendo insignificante en el contexto general de tu día? Al tomar conciencia de este evento, la próxima vez que te enfrentes a una situación similar, podrás abordarla con mayor atención. Reservar tiempo por la noche para revisar tu progreso diario, es un paso importante para llevar una vida en sintonía con la filosofía estoica. Número 4. Contempla tu sabio interior. En palabras de Marco Aurelio, el dominio de la lectura y la escritura requiere un maestro aún mayor. Y en la vida, un sabio es alguien considerado experimentado en un campo específico y es venerado por su sabiduría, juicio y experiencia. Para muchas personas, este sabio es un modelo a seguir. Los estoicos dedicaban tiempo a reflexionar sobre sus sabios y si sus propias acciones estaban en consonancia con las del sabio. Marco Aurelio consideraba como su sabio Asenón de Sitio, el fundador de la filosofía estoica. A menudo, se preguntaba, ¿qué haría mi sabio? La contemplación del sabio debe ser esencialmente un momento en la noche en el que reflexionas sobre tu día o sobre la persona que eres y te preguntas, ¿qué haría mi modelo a seguir? Tu modelo a seguir puede ser alguien que conoces o simplemente tu concepto de una persona ideal. Es importante tener una definición clara de esta persona para que puedas reflexionar si tus acciones están alineadas con tu modelo a seguir. La contemplación del sabio no solo se trata de mirar hacia atrás, sino también de usar las lecciones aprendidas para inspirarte hacia el futuro. Te motiva a tomar decisiones más conscientes y alineadas con tus objetivos y valores. Te ayuda a visualizar la persona que deseas convertirte y te proporciona un camino claro para llegar allí. Como parte de tu rutina nocturna, reserva unos minutos para recordar a tu modelo a seguir. Y pregúntate si has actuado como lo haría él. ¿De qué maneras puedes mejorar mañana para que tu vida esté más alineada con tu modelo a seguir? ¿Qué características de él has identificado en ti mismo hoy? Incorporar unos minutos en tu rutina nocturna para considerar las situaciones que viviste hoy y analizar si reaccionaste como crees que tu modelo a seguir lo habría hecho. Puede aumentar tu conciencia con respecto a tus elecciones para el mañana y ayudarte a ser una persona mejor, el tipo de persona que admiras profundamente. A medida que respondes estas preguntas, realizas una autoevaluación honesta y objetiva de tu día. Identificas momentos en los que actuaste de acuerdo con tus valores y momentos en los que podrías haberlo hecho mejor. Esta autoevaluación no se trata de culparte, sino de reconocer áreas de mejora y crecimiento. Número 5. Adopta una perspectiva superior. En palabras de Marco Aurelio. Piensa en la sustancia en su totalidad, de la cual posees la parte más pequeña. Y en el tiempo en su totalidad, del cual se te ha asignado un breve periodo momentáneo. Piensa en las obras del destino, y en cuán pequeña es tu parte en ellas. Marco Aurelio, nos aconseja contemplar la vida desde el punto de vista del cosmos, o tener una visión desde arriba. Una visión desde arriba, implica adoptar una perspectiva ampliada de tu vida. Mirarte a ti mismo y a tu día, como si estuvieras observando desde una perspectiva en tercera persona, para así, eliminar las emociones personales, y las ansiedades. Se sabe que en sus noches, Marco Aurelio reflexionaba sobre su vida desde el punto de vista del cosmos, para superar su perspectiva personal limitada. En el mundo de hoy, hay muchas distracciones. Siempre que salimos de casa, estamos bombardeados con anuncios, noticias, opiniones, y distracciones. Cuando no estamos en el trabajo, o con nuestra familia, estamos en el teléfono celular, escuchando la radio, viendo televisión, o usando la computadora. Todo esto causa agotamiento mental, y es difícil encontrar espacio para pensar y respirar. Las aplicaciones, juegos, videos y programas de televisión, y el hecho de que nuestra atención, a menudo esté enfocada en otras cosas, dificultan nuestra capacidad para lidiar con nuestros problemas, ansiedades, estrés y compromisos. Para ayudar con esto, el ejercicio estoico de adoptar una perspectiva superior, puede ser utilizado para aliviar el peso de nuestros problemas, ya que cambia nuestra perspectiva a un nivel por encima de nosotros mismos. Puedes empezar dedicando algún tiempo tranquilo por la noche, para observar tu entorno inmediato, tu cuerpo, tu hogar, y las personas con las que vives. Luego, comienza a pensar en lo que sienten. ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Qué problemas, esperanzas y miedos pueden tener? Luego, amplía tu visión para ver tu propia ciudad, y como todas las personas que viven a tu alrededor, tienen una vida única de la que no sabes nada. Cada quien, con sus propias esperanzas, sueños y miedos. Continúa ampliando tu perspectiva para ver tu país, y luego aún más, abarcando la perspectiva de todo el planeta, considerando a todas las personas en la Tierra. Observa cómo todas nuestras vidas están dispersas por países, clases sociales, razas y culturas. Piensa en los desafíos que enfrentan algunas de las personas menos privilegiadas. Luego, sigue ampliando tu perspectiva hacia el sistema solar, el universo, y hacia la totalidad de la existencia. Cuando nos observamos desde arriba, nos vemos a nosotros mismos, no como individuos desconectados de lo que nos rodea, sino como parte de un todo mayor, participantes del mundo todo. Mirarnos desde afuera nos ayuda a vernos a nosotros mismos, y a nuestras preocupaciones, de manera más objetiva. Cuando nos distanciamos de las preocupaciones, ansiedades, y problemas que enfrentamos, podemos verlos más claramente con menos emoción. Así, tenemos una mejor oportunidad de comprender sus causas y soluciones. Se vuelve más fácil ver las cosas en contexto. Si te sientes deprimido porque alguien te insultó, prueba este ejercicio. Es mucho más fácil superar los obstáculos emocionales que enfrentamos cuando ponemos las cosas en perspectiva. Las peleas y desacuerdos pequeños pueden disolverse cuando los comparamos con los problemas de otros o con la inmensidad del espacio. Al comparar nuestros problemas con los desafíos más grandes que enfrentan otros o con la vastedad del universo, reducimos la magnitud de nuestras preocupaciones. Este enfoque no significa minimizar tus sentimientos o problemas, sino ganar una perspectiva más equilibrada y saludable. Al hacerlo, te darás cuenta de que muchas de las tensiones y preocupaciones diarias son más manejables de lo que parecen y que puedes afrontarlas con calma y claridad. Número 6. Pasa tiempo con la familia. Marco Aurelio nos dice que aquellos que viven más y aquellos que morirán pronto pierden lo mismo. El presente es todo lo que puedes abandonar, pues es todo lo que tienes. Y no puedes perder lo que no tienes. Para Marco Aurelio, el final del día era hora de estar con la familia. Claramente, amaba mucho a sus hijos y a su esposa. A pesar de ser importante, famoso y extremadamente ocupado, no los ignoraba por la noche. Ponía a sus hijos en la cama y los besaba, diciéndose silenciosamente a sí mismo. No te apresures, esta podría ser la última vez que haces esto. No se garantiza que ambos pasen la noche. Marco Aurelio valoraba este momento, que realmente era la cosa más importante en su vida. Luego, les deseaba las buenas noches. Hacía esto repetidamente, durante el tiempo que tuvo la suerte de vivir. Los estoicos, utilizaban la contemplación de la muerte, como una práctica para recordarse a sí mismos la impermanencia de la vida. Uno de los arrepentimientos más comunes de una persona moribunda, es el deseo de haber pasado más tiempo con la familia. A menudo, las personas lamentan haber perdido la juventud de sus hijos y la compañía de sus parejas, debido a las demandas de la vida moderna. Las familias pasan un poco más de media hora de tiempo de calidad juntas, durante la semana. Incluso cuando las familias se reúnen, muchos padres dicen que el tiempo se pasa en silencio frente al televisor, porque están ocupados en el teléfono, jugando videojuegos, o simplemente, están demasiado cansados para conversar. Así como los antiguos, si regularmente contemplamos nuestra muerte, y recordamos que habrá un día en que nosotros, o nuestros hijos, no despertaremos para disfrutar de la belleza de la vida, comenzaremos a hacer algunos cambios para pasar más tiempo con ellos. Asimismo, es muy importante decir con frecuencia, a nuestros hijos o familiares, que los amamos. El tiempo en familia, es un factor esencial que ayuda a crear fuertes lazos, amor, conexiones, y relaciones saludables entre los miembros de la familia. Pasar tiempo de calidad con la familia, ayuda a enfrentar desafíos, inculcar valores familiares, y dar confianza a los niños. Número 7 y último. Prepárate para las mañanas. Marco Aurelio dice, en tus acciones, no procrastines. Marco Aurelio defendía enérgicamente, la importancia de despertar temprano todas las mañanas. Lo hacía para crear una rutina matutina que aprovechara al máximo cada momento de vida. Por lo tanto, dormir significaba ser una experiencia restauradora, y no un momento para entregarse a la pereza. Una rutina matutina, era esencial para Marco Aurelio. Pero parte de esta rutina matutina, comenzaba incluso antes de la mañana. Él se preparaba para el día siguiente, durante la noche anterior. Los estoicos, solían prepararse para el día, reservando tiempo por la mañana, para ensayar sus días. Lo hacían al considerar lo que querían lograr en ese día, prepararse para diferentes resultados posibles, y reflexionar sobre sí mismos. Estos tipos de reflexiones, eran realizados por muchos estoicos, por la mañana, y también por la noche. Para comenzar, puedes prepararte la noche anterior para facilitar el despertar. Esto puede significar elegir la ropa para el día siguiente, preparar tu bolsa para el trabajo, o tener una rutina matutina clara que seguir, como una lista de verificación de acciones que tomarás. Esto, para que no tengas que usar tu cerebro para decidirlo por la mañana, ya que ya se decidió la noche anterior. Recuerda que cuanto más decisiones tomes a lo largo del día, menos efectivas serán. Ahorra tu energía mental para tomar decisiones importantes. Además, acuéstate a una hora razonable para que puedas tener de 6 a 8 horas de sueño. Esto no solo es beneficioso para tu salud, sino que también hará que despertar sea una experiencia más agradable. La cantidad y la calidad del sueño que recibes durante la noche, tienen un impacto directo en tu bienestar general. Durante el sueño, tu cuerpo se recupera, repara tejidos, y consolida la memoria. Al asegurarte de tener por lo menos, de 6 a 8 horas de sueño, te estás dando la oportunidad de experimentar un sueño más profundo y reparador. Cuando estás descansado, es más probable que te sientas de buen humor, y menos propenso a experimentar cambios de humor negativos. El descanso adecuado también está vinculado a una mayor claridad mental y una mejor capacidad de concentración. Esto te ayudará a ser más productivo y eficiente en tus tareas diarias. Lo que a su vez, puede reducir el estrés y la ansiedad, relacionados con el trabajo o las responsabilidades cotidianas. Prepararte para el día siguiente durante tu rutina nocturna, no solo te ayudará con tu rutina matutina, sino que también puede reducir la ansiedad sobre las tareas que te esperan. Cuando organizas tus tareas y prioridades la noche anterior, te sientes más en control y menos abrumado por lo que te espera. Esto puede ayudarte a dormir más tranquilo y a despertar con menos preocupaciones. Finalmente, acostarte a una hora razonable también está vinculado a una rutina matutina más efectiva. Si has tenido un sueño de calidad y te has levantado sintiéndote descansado, estarás en una mejor posición para comenzar el día de manera productiva. Esto puede incluir tiempo para el ejercicio, la meditación, la planificación del día y otras actividades que te preparen para un día exitoso. Si te gustó nuestro vídeo, dale a me gusta, suscríbete y comenta. Así YouTube entenderá que este tipo de vídeos le ayudan a personas como tú. De esta manera, podremos seguir creando más vídeos similares en el futuro. Recuerda, siempre puedes enfrentar cualquier tormenta, abrazar cada desafío y encontrar la paz dentro de ti. El tiempo es un regalo precioso y cada momento es una oportunidad para vivir plenamente. Así que adelante, interioriza estas lecciones y continúa tu viaje con valentía y confianza. Gracias. 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 Gracias.